Mañana, las águilas de la América están en Telefutura, en vivo desde el monumental Azteca. En la América busca frenar su racha de dos derrotas consecutivas y así mantenerse entre los mejores de su grupo. Pero los camioneros de Puebla saben que tienen que conseguir puntos para mantener vivas las esperanzas de llegar a la liguilla. América contra Puebla. Mañana a las 4 de la tarde por Telefutura, la casa de los campeones.